Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Estoy a sus órdenes que si me necesitan, búsqueme a Lina María. ¿Quién es quien mató a papá? ¿Quién fue? El que dice que es tu papá. ¿Mi papá Victor Hugo? El doctor dijo que usted como que no va a volver a caminar. Me gustaría hacer un reemplazo a Victorino Mora en el partido contra el colegio militar. Victorino Mora, 11 de noviembre de 1985. ¡Victorino! 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 ¡Necesito que te vayas conmigo! ¿Qué pasa? ¡Mi amor! ¡Tu vida corre peligro! ¡Vamos! ¡Victorino Májarres, no nos sigas! ¡Victorino Májarres, no nos sigas! ¡Victorino! 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 ¡Víctorino! 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 ¿Estas son horas de llegar a tu casa? ¿A ti qué es lo que te está pasando? ¿Quién es? Yo, Lina María. ¡Torugo! Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Víctor Hugo, usted qué hace aquí? Viene a traerle unas cosas a mi hijo, Lina María. Aquí no vive ningún hijo suyo, me hace el favor y se va. Lina María está bien. Si usted quiere que hagamos las cosas por las malas, pues por las malas va a tocar, ¿oyó? ¡Ay, Dios mío! Lina María, yo creo que lo mejor es que usted hable con él. Mire que ese hombre es capaz de demandarla y de pronto le quita al niño. ¡No! Tu tía tiene razón, ya vengo. Sigan comiendo. Espéreme aquí. Espere, Víctor. ¿Qué usted quiere? Ya le dije, Lina María, no quiero nada, solo... Solo vengo a traer un mercadito para el niño, unas cosas para comer, unas cosas del aseo para usted y mi hijo, Victorino. Pero pues si usted quiere, como usted es tan bondadosa, pues le comparte a los hermanastros también, ¿no? Y de pronto al primito también, claro, por supuesto. Victorino, tengo miedo. ¿Segura que ese señor fue el que mató a mi papá? Ajá. ¿Cómo sabes? ¿Por qué el señor que mató a mi papá tenía una pata de conejo colgada, igualita a la que tiene ese señor? ¿Y si otro señor tiene una pata igualita de conejo? Porque ese señor era cojo y caminaba. Entonces necesitamos que ese señor viva acá. ¿Cómo se te ocurre, Victorino? Es la única manera que tenemos para vengarnos de... Mira, María. ¿Me permite para que hablemos a solas los dos? Doña Amparo, discúlpeme, me da mucha pena abusar de su confianza, pero ya que va para adentro podría meter la caja de una vez. Me da vergüenza con usted, pero... Muchas gracias, pero como usted sabe, yo ya no por respeto no entro pues a la... Lina María, lo único que yo quiero es que hablemos bien las cosas, que quede todo claro para que no haya problemas, ¿está bien? Está bien. Ve a Lina María, yo... Lo que quiero pedirle es que me deje ver al niño. Victorino me está haciendo mucha falta, Lina María. Mi vida sin ese niño no tiene sentido, se lo juro. Pero es que si... Si usted se empeña en no dejármelo ver, si me lo quiere impedir, pues a mí me va a tocar hablar con mis abogados. Y voy a tener que pedir la custodia del niño. Y usted, viviendo como está viviendo, todas y nada con esos tres niños, en esa pobreza tan infinita... Le aseguro que tiene todas las de perder, Lina María. Y yo no quiero hacerle ese daño a usted, yo no quiero quitarle al niño. Ahora, si eso llega a pasar, usted sabe que... Usted, las veces que quiera, puede ver al niño. No es sino que usted me llame ahí donde mi mamá y yo vengo con el niño. Y ahí vamos paso a paso, Lina María. Poco a poco, de pronto, si usted quiere un fin de semana, yo vengo y me quedo una noche con ustedes. Y, Lina María, entiéndame, yo lo único que quiero es que Victorino vea que sus padres son dos adultos. Son personas maduras que han sabido manejar sus conflictos maritales y todo eso. Que vea que sus padres son buenos amigos. Porque eso es lo que yo quiero hacer de usted, Lina María. Su friend. Su friend, ¿entiendes? Su friend es amigo. Es que estoy estudiando inglés, empecé unos cursos en la cárcel y pues yo ya voy un poco adelantado. Entonces, su friend es amigo. Ahora soy bilingüe, Lina María. Look, the moon is beautiful. Le traduzco es, mire la luna. Está muy bonita, Lina María. Naci pobre por las cosas del destino. Y la señora codía y codía como loca, gritando el nombre de mi compañero Victorino. Pero qué tal esa vieja tan loca como se le ocurre tumbar el portón. Sí, y cuando yo me acercaba a ella, ella seguía codiendo y seguía codiendo. Pero qué señora tan rara. Y lo más curioso fue que cuando ella se fue, se acabó la lluvia y el fuego. Qué susto, ¿será que esa señora es una bruja? Parecía. Bueno, hijo, no te preocupes. Eso es para que te des cuenta que las dificultades te van a perseguir desde pequeño. Pero eso es bueno. Es muy bueno. Porque te va a formar el carácter. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Bueno, mis amores. A ver, ¿comieron? Sí. Entonces vamos a alistarnos para el colegio, ¿sí? Vamos, vamos. Mamá, ¿qué quería hacer señor? Quería... vino a traer unas cosas. ¿Qué es? Eh, un marcado, mi amor. ¿O sea que él es bueno? ¿Por qué? Porque, porque, no sé, porque quiere ayudar simplemente. Y no sé si es bueno, no más preguntas, vamos. La última. Está bien. ¿Víctor Hugo es mi papá o no? Mi amor, ya te dije que sí, pero... Tu papá es Rafael y punto. Vamos. ¿O sea que? Entonces, ¿por qué tú no vives con él? No, no más preguntas, que no hemos terminado las tareas. Te falta la de matemáticas. Vamos. Vamos, cariñito. Vamos. Hasta mañana, papito. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mamita. Hasta mañana. ¿Estás celoso? ¿Yo? No, no, no creo. Tú sabes que yo no... A lo mejor no, pero... Si te gustaran los hombres, habrías buscado a Francisco. ¿Y qué crees que estuve haciendo todo el día? ¿Lo buscaste? En todas partes. Y no lo encontré. ¿Y lo amas? Mucho. Creo que no me acostumbraré a vivir sin él. Entonces, ¿por qué me celas? Yo no te celo, no sé si lo es. No mientas, Julián. Se te nota en la mirada. Y en la forma como le hablaste. No. Como le gritaste a mi amigo. Seguramente fueron celos de padre, eso. Obviamente no quiero que le pongas un padrastro a Victorino. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No te creo. Yo lo que creo es que tú estás teniendo una confusión en tu personalidad que deberías resolver en este momento. Yo, con confusión, no, no, no. ¿Cómo se te ocurre? No. Por favor. ¿Por favor qué? Por favor bésame o por favor no me beses. Yo nunca, yo nunca he besado a una mujer. Mentiroso. Me besaste muchas veces en la adopción de Victorino. Sí, pero me da vasco. Pero ahora es distinto. Estamos solos. Tú estás celoso porque yo estoy a punto de tener un novio. Y Francisco ya no está en tu vida. ¿Qué me quieres hacer? ¿Me quieres besar? ¿Me quieres tocar? ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Arrancamos por un beso? Mira, te lo he dicho ya. A mí no me gustan las mujeres. Ah, ¿no? Vamos a ver si no te gustan después de ver esto. ¿Te gustamos o no te gustamos las mujeres? No tiene sentido porque ese amor es un amor prohibido. Aunque yo te ame, aunque yo te ame, baby, tú estás en mi camino. Es un amor platónico, un elixir hipnótico, pero ya no es alógico. Quererte es mi pecado, es mi único destino. No hay nada que yo pueda resolver. Porque este amor, es un amor prohibido. El tiempo no ayudó, no tiene sentido. Porque este amor, es un amor prohibido. Aunque yo te ame, aunque yo te ame, baby, tú estás en mi camino. En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, Victorino, Victorino.